No, 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 jamás ya no más, ya no puedo más. No se puede bajar su folla ahí, favora走, déjame ahí y saca su polla ahí. Gago cojo en видео! Ah jaja es que se siente que si se siente que como que bien sabe que ahí está en la pecaani. Si el juguen등, tuve, y le ponte cualquier Iraq. Ni un Pet, 5, 10%, tuve madre. No me sirve para dentro. Dale y lo guieto, ya no nos tirei, fue para hacer un gran problema. ¡Dale el que rival, acertado, ya no lo haremos tenemosочки, dale el ordenador tiene un gran problema y cualquier es?' No lo voy a dar en su casa, por favor. Qué gran cosa. Yo si no me mojo, no me voy a tirar el frío. ¿Y por qué? Si el agua está caliente, diablo. ¿Vos sos de los primeros que te bañás? Es que no, yo me he dejado así. Ay, es que andas suso. Fíjate que te tienen que hacer un baño en siete espíritus. Fíjate por el susto. Yo te la llen y también. Ah, bueno, pues sí. Y la valla también. Ah, la valla, ni se viva. Es cierto. La valla se andaba así. ¿A quién? Pero es que ¿cómo era el orden? ¿Cómo era el orden que iba? ¿Cómo era el orden? Diablo, Sancho, Sapo, Sapo. A ver que le cayó más cerca. ¡Huela! ¡Qué diablo explotó! Vos se quemaste, diablo. Es cierto. ¿Qué es lo que tú vas? Que al sapo le iba a caer el rayo y que el diablo se quemó. Ah, la que se ríe. ¡Uy, no! ¡Uy, no! ¡Qué miedo! Sí se siente bien raro. Yo sentía algo como en el pecho cuando cayó. Como una caja de impacto, cabrón. ¿No hermía? ¡Huela! Pero va a decir a donde alguien que haga un volado llama rayos. ¿Por qué? ¿Para qué? El vencido. Ajá. ¿Sabías que...? Bueno, yo antes miraba un programa donde aparecía que eran cazadores de rayos. Donde ellos se metían en las tormentas a cazar los rayos. No sé cómo es que se llama ese programa en Estados Unidos. ¡Cama! Pero sí hacen eso, si son cazadores de rayos, bien peligrosos. ¿Eh? ¿Cómo que era un susto? ¿Quién la norma es? ¡Muy, no! ¡Un susto de mirada como estaba ahí parada! Ah, es que como es un pedacito de gente, casi no se mire. ¡Uy! ¡Ah! ¡Cuarecito! Allá en los rayos hubieran hecho el grito. Es que ya no me sale, me siento aprestado en la garganta. ¡Ah! 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 ¡ und vor léxica! Nos encontramos una culebra ahí pues y él así es, le hijo. ¡Ah! ¿ happenstilo? ¡Ah! ¡Ah! No, no, no. ¿Ahí estaba? ¡Ah, no, no! ¡ juanitara! ¡Ah, no! ¡Ah, sí! ¿Qué hacemos todavía? ¡Uy! ¿ when theues! ¿qué hacemos? Por que ¡me listan? Dale, pues! María, yo les tengo una noticia. Ah, ja. Get noticia... O sea, no es noticia porque a ellas la mandaron ahí en la caption. pero... Hay una persona que mal le dice mi vida. Esta personita me mandó aquí a regalar algo, también a la Fátima y también a todos ustedes. A todos ustedes, a todos nosotros, nos mandó a regalar 100 dólares para una computadora abuela. Ahora, después del rincón. Ahorita que lleguemos a la sede, nos van a tener las pupusitas ahí. Y así se puede hacer un maco. Vamos a ver una película. Vamos a jugar. ¿Cómo están los fly? Papi, ¿cómo vas a hacer con la colchita después? ¿Cómo vas a hacer con la colchita después? Bien, abrazadito. ¿Y no sentiste que te ha ido el rayo a vos? No, yo cuando estaba ahí, ¡pum! ¡Majón! ¡Majón! ¡Tama! ¡Tama! Yo vi como unas chispas así en la moto del diablo, fue lo que yo vi. ¿Chispas? ¿La que yo se estaba quemando? ¿Y se entiende? Me cayó algo en la cabeza y me... ¡Ayúú! 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 Oiga, Pei! ¡Oiga, Pei! ¡Oiga, Pei! Pero es que, ¿quién fue el que dijo que se iba a ser una tormenta eléctrica? No sé quién fue. ¿Vos dijiste, vs. mal sapo? Es que en verdad se veía como una tormenta eléctrica. ¡Una tormenta eléctrica! por acá, pues, pero ya... Porque en Instagram... ¿Cómo que no vas a lanzar para dónde venimos nosotros? Por eso, pero sí, yo vio. Pues sí, Bessy, yo quiero que vos describas qué fue lo que viste, porque vamos a la cámara. Y yo necesito saber qué viste vos. Mire, yo solo me acuerdo que yo venía con la cámara, así va. Y lo grabó ya, va a ver. Sí, viene todo, viene grabado todos los rayos. Y vengo ahí así, y venía con la cámara, y venía hablando con la voz, y de repente ya se volteó a ver. Y yo me quedé así. ¡Ay! Así. Y yo me quedé así. Y ahí no sé qué más pasó, porque yo no... Usted no viste nada, Giovanna, usted qué vio ya, no? Él fue hasta el volante. Bueno, yo iba manejando, en la gota iba así, caminando y lo íbamos clasificando. Y entonces se vio, pero el gota se cayó en medio de ustedes. Entonces sí cayó en medio de nosotros. No, no, no. No, no, no. Ah, gracias a Dios que no, hija, pero sí cayó ahí. Sí cayó en medio de ustedes. Hijo, me quedó así. Ya soportó el volante. ¡Ay, que nos quedamos una mierda! Como voladitos de luz, Dios mío. ¿Sabes qué sentí yo? Como yo iba en la cuadra iba. Y como la cuadra yo no había pagado, estaba todavía buena. Y por cierto, creo que se arruinó por eso. Yo sentí que el rayo venía por donde mí. Yo aceleré y cayó atrás de mí. Sí, de verdad. ¿Están en el marco? No, sí. ¡Ay! 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 No fue rayo, no cayó ahí. ¡Ay! 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 Pero si no cayó en nosotros, cayó en el palo que estaba ahí próximo. ¿Sabes dónde? Por el palo, el palo ese de mano. En muro. O sea, lo que les quiero mostrar a entender es que se vio como que les cayó a ustedes. Pero gracias a Dios no, porque si no ahí estuvieran tirados. O estuvieron o no. ¿Sabes por qué? No. La verdad cayó a ustedes porque ustedes están más al lado que nosotros. No le requisito. ¿Para qué venía? Venía la Yoha. Bueno, con la Yoha no es suficiente. Y la norma. ¡Ay! 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 Ya me ha agarrado la corriente. Ah, y pues yo también, camas. ¿Ustedes no alcanzaron a ver? ¡Sí! ¿Dónde el Carrito rojo? ¡Sí! Ahí están ya. ¡Ay! Yo! Por que yo iba para la dirección donde estaba Chuga y estaba la pisa. ¡Ay! ¡Ay! y yo vi, yo vi como, yo así manejando. Yo cuando vi cámara, vi todo blanco para allá Estamos como que... ¡No, si gana luz! ¡Ajá! ¡Para allá! ¡Para donde estés! Y Sugar, no es mentira cámara, pero no es mentira Sugar estaba así parado y lo tiró así Como así Y se quedó así de Sugar Y yo como vi todo blanco, como lo vi a Sugar tiró así Y yo se levantó la moto cámara y me fue recto, pero recto Así me tocó, ¿Ves? Así es cuando las bichas... ¿La compren? Me voy a ir a ganar la locura en ese momento ¡Venga, no feo! Si, cuando se llevan carrito más payulo Los que andan perdió... ¡Yo soy el electricista! ¡Ajá! A nosotros los electricistas algo así no nos tienen que pasar ¡No nos asustan! ¡No! ¡No! Si yo pongo kit y dejaba la fresa y el tanque de gasolina ¡Pum! Porque, o sea, yo no se... Ustedes lo hubieran agarrado ¡Ah, sí! ¿El centella es más poderoso? Es que ella abarca más porque ella quema ¿Cuál es la diferencia de un rayo en centella? Es que la centella se ven que la... Dicen para la centella, ella raja O sea, no quema la parte donde cae Y el rayo raja además, uno raja la parte... Pero no lleva mucha electricidad Y también, sí lleva descarga pero no es igual ¿Y cuál será la distancia que abarcará? Depende del poder que trae... O sea, depende del fuerte que venga ¿Cuál mangos tiene los dos herones? ¿Cuál? ¿Si lo tiene? Tiene Pero la centella es como una piedra No, mañana que vayamos lo vamos a ver ¡Ah! La centella La centella es más descarga porque a veces hasta enciende los árboles para la incendia ¡Ah! Ya sé Esto me emociono Imagínate Imagínate ¿Cuándo le cae? Yo no quedé algo me libró Yo no quedé algo me libró Y no me hubiera matado el rayo, el susto me hubiera matado porque yo me hubiera soltado ¿Vos no viste? ¡Cama! 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 ¡Espérense! Yo venía atrás, yo no sé por qué venía atrás Y yo siempre vengo adelante Y yo le estaba diciendo... Es cierto Hubiera estado en la foto ahí Yo hubiera estado... Estábamos haciendo la rotonda, la redonda siempre, ahí estábamos No, no, no puedo quedar aquí Dios sabe que yo le tengo miedo a eso Dios me guate si hubiera andar... ¡Otro! ¡Cama! 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 Ya después cayó otro Y la Jessica empieza que no había algo que hacer Y saltaba y le daba vueltas Y al final terminó en el seco, en la cara ¡Bien entregada! Yo le dije También cuantos días estaban arreglando las cuadrimotas atrás Para que no les encendían Estaba platicando con Alejandro bien tranquilo Cuando se... Le cayó un rayo hasta el corte Y después yo no le veo la cámara esta vez No él sabe ¿Quién? ¿Es Jessica? ¡Hala! 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 ¡Venga! ¡Venga! ¡Jajaja! Yo soy el salvador de rayos! Solo que te busca la pizza Y a vos pero la verdad que la única manera de saber qué pasó es ver los vídeos es la única manera de saber qué fue lo que pasó porque en realidad todo pasa tan rápido que es que lo grabó a la vez y más que la verdad no sé si lo grabó y si no la verdad discúlpame pero yo en ese momento ni quiero que corte ese raro que dijo que había grabado todo verdad yo solo vi que yo llevaba la cámara así y salió o no salió solo espero que se haya salido el alma de nadie a la gente entonces vamos a tener que ver la repetición aquí y cuando vemos la sol a la sede o la que hace también la publicidad porque no es que me gusta gracias a mi vida a mi vida qué miedo qué miedo a